Aunque sé que has perdido todo cuanto deseaste Y que tu mar ya no contiene el mismo aire Sigues siendo aquella chica de algodón Que calmaba todo en un abrazo Y aunque sé que has perdido la cabeza por sus pies Que revuelves y odiseas vuestro Edén Sigo viendo que no quieres aprender A compaginar tu universo Y podría decir cuánto te quiero Pero ya sabes que eso no sale de mí Y podría decir cuánto lo siento Pero esto no está escrito para ti Para ti Aunque sé que he perdido todo cuanto deseaste Que mi mar podría ser mucho más grande Sigo siendo aquella niña que una vez No podía naufragar contigo Y lo sé Que se me ha olvidado la letra otra vez Eso es lo que demuestras Tu palabra ya no sirve para mí Si los hechos no concuerdan Y podría decir cuánto te quiero Pero ya sabes que eso no sale de mí Y podría decir cuánto lo siento Pero esto no está escrito para ti Para ti Para ti Gracias Muchas gracias.